Si me preguntaras que regalo quiero, que es lo que prefiero, este día especial, nadie me conoce como tu maestro, ni mis pensamientos te puedo ocultar, y en lo más profundo de mi corazón hay un gran anhelo, hay una gran pasión. Quiero este día disfrutar, en tu presencia nada más, y se vuelva realidad, mis deseos de poderte contemplar. Quiero que disfrutes cada momento de la vida, que mi Dios te guarde en tu entrada y tu salida, que mi Dios te guarde donde quiera que esté, que es suya amada en tu corazón. Quizás para muchos será un día más, tal vez para otros es algo natural. Sé que para ti es algo natural. Sé que para ti es la felicidad. Me he realizado tu sueño dorado, el que para siempre durará. El que para siempre durará, el que para siempre durará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.